¡Suscríbete al canal! Esto sí se ve más rápido de lo normal Vamos a ver Listo Gente, ahora sí, mientras estábamos Leviando la semana pasada Bueno, en realidad de lo que estamos leviando ahorita Vamos a hablar unos cuantos tips Ahí por ahí, bueno, con todo esto El furor, la algarabía Que se ha hecho Del Pokémon GO, ya saben, como les dije hace un instante Ya está disponible en el foro Varios trucos, ahorita les voy a soltar un truquito Ya sabían de que se pueden Lanzar las Pokéboras con efecto Y eso te da un 50 puntos más de experiencia Hay un pequeño truquito Uno de los tantos Ahí si quieres ver más trucos y más cosas Entra ahorita a la página de KaiboMovil Y vas a ver todos los comentarios Uy, ¿qué pasó? Pequeños pericotes Listo Uno de esos tips Uno de los muchos que hay, por cierto Ya, si quieres ver más trucos Ingresa a la página Y lo vas a poder ver dos Ahora sí, vamos por acá Ahí está Por ahí vi otra vez esos pericotes Que se liberan cada cierto tiempo Dentro de las cajas A ver, si quieres saber por qué camino Ideal irte En A ver, a ver, a ver, a ver Si seguimos para allá vamos a encontrar camino Sin salida Vámonos por abajo para ir más rápido Vamos por acá, vamos por acá ¡Hola! ¿Cómo está Shadow? Uy, no Unas Unas ratazas A ver, a ver, a ver Sigamos por acá Ah, sí que se liberan el de ellos Vamos a atrapar este de acá Listo Nos obsidian Que sí, igual nos van a hacer muy necesarios más adelante Bien Estos buffs que son de ataque, velocidad e inteligencia Siempre también muy necesarios para nuestras futuras insiones Sobre todo para los siguientes doyos que están por acá A ver, a ver, a ver Robimos un poquito Verificamos la situación Y soltemos nuestros ataques Ah Está fácil en realidad La cosa es solamente atraparlos en el momento indicado Ya está Solito Con mi remolito que lo dejé por ahí Ya está Ahora sí Sigamos por acá Que hay que ir por acá Unas ratazas Ah, ya está una Todo sale ahí Ahí está todo Venga, te atrasa Seguramente Ahí está Ahora sí Y listo Me confundieron por un instante No solamente por un instante Ahora sí Apretamos esto porque siempre por ahí hay objetos que se pueden encontrar Spinesaurus ¿Cómo estás Spinesaurus? Oye, aquí le doy Hay harta gente Qué bueno, qué bueno Ya saben, gente Termino este dungeon Salgo un ratito A ver si alguien se anima por un party Para poderle viajar más rápido sobre todo ¿Sí? Ajá Vénganse para acá Listo De esos tachos de basura son donde están saliendo esos benditos Esas benditos pericones Ahora sí A verlo Estoy midiendo Quiero atraparlo con esto Pero está muy abajo Ya cumplí la misión La misión ya está completada Pero igual Tengo que irme A ver Vamos a ver Tengo el mapa A ver Si me voy para la izquierda Camino hueco Por gusto Tengo que irme para la derecha Ahora sí Vamos por acá Y en dos O sea sí El día de hoy El día de hoy sí Estamos más ágiles de lo normal Ajá Se aprovechan de ese espacio hueco Que tengo abajo El espacio Que no me deja ver Pero igual Lo probaron Que sea un poquito Así que De más Para matarlo A ver A ver A ver A ver Ajá Vamos de frente Para la derecha Ahora sí Eso sí Esto de acá Me parece que A diferencia de otros personajes Estos se abren más Se separan más Eso es lo que me está complicando Felizmente que tengo Ayuda de ese torbellino Que siempre me está ayudando por ahí Mientras yo voy atacando en un lugar Él ya va aprovechando De atacar a otro lado A ver Vamos por acá Sí Se separan mucho En realidad Vamos de frente Con el boss Primero voy a ponerme Esto de acá Aquí dejaré esto Y de frente Voy a atacarlos con eso Ya para No hacerla tan larga Para de frente Acabarnos de un solo golpe Ya se acabó Que tanto Tanto Me voy a enamorar De un solo golpe Mejor Más rápido No hacerla tan larga No hacerla tan larga